Mientras la noche fluye como el aire Y entonces mi lecho sigue insondable Un hecho de cierta interminable Un vacío de cinco dimensiones Mi almohada me duele de vacía Crisca voy a suerte espero el día Para ocultar conciencia en mis trincones Y entonces mi lecho sigue insondable Un hecho de cierta interminable Un vacío de cinco dimensiones Mi almohada me duele de vacía Crisca voy a suerte espero el día Para ocultar conciencia en mis trincones Crisca voy a suerte espero el día Crisca voy a suerte espero el día Como esta mujer yo la conozco La he sentido latir entre mi sangre Frente de harina Pero bueno como flor de ternura Yo he visto a esta mujer A esta mi madre en aquel rancho de Arrabán En que nací calentaba el frío de los vientos Hoy van frente de la columna En que nací calentaba en marcha Miseria bondad Mirada de la ausencia amor Llegué de la bandera Frente de harina Pan sin nombre Pan sin nombre Frente de harina Frente de harina Pan sin nombre Frente de harina Pan sin nombre Frente de harina Pan sin nombre Frente de harina Frente de harina Pod la Por sobre todo el mundo, déjame recordarte Sola mi, sola mía, triste con tu tristeza Tan llena de ti misma, tan alejada y quieta Por el mundo que vas, por el mundo que vienes También tus pasos, tu desgarbada forma dejará tu presencia Diminuta sombra, la altura de tus manos Donde un cielo caía, sombras de agua y siempre Un colector amarga, por sobre el mundo Tú, mi sola, tu presencia Diminuta sombra, la altura de tus manos Diminuta sombra, la altura de tus manos Pusieron una estrella de amor en el corazón Pero en la debo sin verla y andando el rumbo perdió ¿A dónde va el que navega sin mirar su corazón? Le pusieron en las manos, entibiándole la piel La acaricia que era amado para que ansiara volver Tampoco miró sus manos, ¿a dónde irá sin querer? Empezó las palabras, me cargan de encantar Incluso coce el recuerdo y el sueño de regresar Y sentílo solo y ciego, ciego y sordo, ¿a dónde va? Ciego y sordo, ¿a dónde va? El precio del viejo barco quiso guardarlo en la mar Años nuevos del punto sin rumbo para tornar De cuello en la lancha se alejaba del lugar Cuando se hacía el abandonado se le fue su corazón Y las manos, los oídos y los ojos por amor Con el barco regresaron al puerto que les negó De nuevo costa ignorada, el español que encalló Hablada de reseco, aferrado a su timón Y al mar echaron los ingresos, sin nombre y sin condición Sin nombre y sin condición Va a salir el sol Sobre los campos se demora el resto de la noche Y en una ventana iluminada Se ve la silueta recortada de un hombre que mira a su fuego La sombra de un hombre que mira a su fuego Y el día va a nacer El hombre de la ventana mira al campo, mira al mar Mira a nacer la mañana y después se pone a cantar De galopar los caballos de las olas, galopar Acá se escuchan los caballos y las gaviotas allá El hombre de la ventana mirando subir el sol Quieres oír una campana pero era su corazón Sabe que el día será hermoso Y que él no saldrá a pasear Y que habrá un sol generoso Y que él solo ha de mirar Una vela pescadora canta blanca Su cantar con mil voces que lo nombran Desde el más allá del mar Y el hombre de la ventana Solitario en su lugar Debe un sorbo de mañana Y se pone a navegar Y se pone a navegar ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle, viviendo en tu silucia Todo pasa en la vida, pasó tu inmerecida muerte Pasaron días y pasaron noches Todo pasa, mas yo quisiera verte de nuevo Aunque murieras Puras maderas continuas dadas Como se ve la mano, las manceras El arado cabecendo disparaba alineadas Un moreo de oleaje en las bebas enruladas Una junto a otra en la cima alineando Construía como un niño pobre su mar El juguete con su y a su mar Y a navegar Los ranchos oscuros al lente de la chacra Y harían su nostalgia De puertos encalados Y el vuelo corto de los gordos pardos Más pobre el día le hacía Ni más frustrada Su vocación de barco Y el labrador cantaba La pena de un árabe ajena era Como la misma tierra que iba a arreglar Y al truco de los huelles lentos Quería llevar Quería llevar Su pensamiento Quería Y al truco de los huelles lentos Quería ver Que detrás se va Un único suerte Que tanto faltaba Para que fuera Un único canto Y al ladrador Cantaba mal Cantaba detrás El viejo arador El viejo arador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!